con todo el cargador y se lo botaron con todo y a veces está bueno es que con todo de audífonos está ese le cayó a alguien en la moto en una moto y no se fijó pero el teléfono está bueno y los audífonos están buenos o iba en un carro así contó que la tierra tiene aquí ya tiene rato ya tiene días de estar ahí hoy está bueno enciende démoselo a enoc que lo limpie pero no lo enciendan hay que secarlo bien mejor y después lo traen es que está bueno si está bueno porque no es una cosa este busquen un teléfono de contacto allí y llaman para ver está bloqueado con una toallita no 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 porque los contactos con cositas con hojas y tiene 58 de carro en una moto en alguna moto debería no sintió que mira en una moto posiblemente pero no puede no puede ingresar a la galá a la galería a la a la contactos no quiero no tiene patrón limpiarle la pantalla y no eso a eso va a la mailo tengo suerte mira por primera vez en la vida me hay un teléfono pero una forma de haber para llamar a la persona del teléfono no tiene para llamar a la persona me está mal en el teléfono unos 30 por el protector quizás no se puede abrir o que llovió porque le cayó a alguien de alguna moto quizás lo llevaba con o en un carro cuando a veces van como nunca en mi vida yo había visto que encontrar a alguien y esto lo que hizo el agua no si eso es botel no hombre no lo limpien no hay protector del puente y ya dos veces lo botón ya le dio a recoger lo vuelve a recoger puede decir si lo que esté es sucio ahora buscar un tutorial para desbloquear teléfono mira ya le dije que me estaba buscando aquí en una tía buscan un tutorial para buscar el teléfono de o sea el número de él para llamarse y lo bloqueaban por segundos hay que intentar 25 segundos aquí donde dice emergencia no se puede ahí al 911 se llama no ahí se puede marchar saquemosle el chip y lo metemos a otro teléfono de verdad así llamamos y ahí aparecen los números de tal vez algún mamá o papá algún número así algún número voy a llamar llámeme a mí y algún número que haya más reciente de él no se puede no se puede solo llamadas de emergencia no se puede recoger y vuelve de verdad la galería la agregamos si uno de ustedes está viendo este y reconoce teléfono si el dueño está viendo este teléfono venga reclamada como se les quita el protector a eso se lo vamos a regalar el noco como se les quita el protector esa cosa ya no se como se quita la tapa 7 muy lejos bien dije yo porque por algo me decía mi instinto recogerlo ya lo había visto ma si a la Isa le dije mira un teléfono pero no lo quise recoger entonces dije después si ya lo había visto y a mi me dijo quien se habrá quedado sin teléfono solo a vayamela es que le dice a gente que le cuesta comprar su teléfono si si esto por ejemplo un cipote que apenas vaya ganando ahí por duda lo recogió va si y se ve que está bueno ojalá lo podamos desbloquear no se ha quebrado no se ha quebrado es que se cayó quizás así fue de chido y los audífonos a lo mejor también es que como tenía el protector pero mire enciende enciende la pantalla y todo osea es lo que no enciende yo y en que teléfono lo vamos a meter en cualquiera se puede en el tuyo es pero es tío o no todos los dos pero es nano chip verdad y la llave no es nano para abrir nano es de 4 para abrir no nadie anda con una llave un arito un arito ese que anda pues con ese ese pues hola que tal bye la pantalla se le rayó pero si legramos si legramos llamar si legramos llamar si legramos llamar si legramos llamar Alexander Tigo dice alguien va a llamar a este no ¿tienes llamar? pues ya llamaron y no porque no tiene no tiene una llamada perdida vayan cambien el numero si pues sáquenos esperen y no se puede llamar no se puede llamar no se puede llamar no se puede llamar don Ali este si es perro el hombre y cuando Dios dijo los burros te iba de primero la memoria ay que busque el numero de teléfono del dueño y que llame don Ali sácale por eso es mi numero ya veo que voy don Ali sácale ojalá ande unas rolitas bien chivas ahí tiene que haber un numero de alguna de algún hermano o de algo de alguien y de 8 gigas no voy a mover piche no hombre a ver como se pone eso gracias Mara yo la memoria me la quedo bueno la memoria es mía la memoria es quitar este y poner este no si es de 2 sim 2 dice tiene para 2 este es el tuyo ajá este es el mio y a la meta así a donde aquí me ve ay este don Ali lo abruma la tecnología este este no yo me doy la pena porque no se como el de la parte yo solo he visto pero yo nunca le he trasteado el mio si y ahí vaya mía ahí se me inserta y como es el otro como que en el parque esta ah pero quiten este me quitan otra no te va a servir así miren a todos estos otros ya desmenuzamos el teléfono el pobre muchacho la memoria de la Zampo metala es que es de 2 sample es que es de 2 la memoria es mía ahí es si es ese lo trae para memoria quizá mira esos teléfonos creo que ellos no traen sobre el espacio que ellos traen ajá es que como no tienen mucha mucho espacio por eso solo le llamó el teléfono vamos a intentar verdad si logramos hallar un número ahí vamos a llamar y que le agarró salud hay que pasar el tigua allí si el teléfono está demandado ahí está ahí como andale ahí apareció a mi pero ¿Alexander dice ahí? no pero si llama ese número o es el teléfono no no ese teléfono ese no ese nunca tenía ese número yo ya me da esa está el alexander vamos a buscar si tiene amor y no ahí estaba mamá ese es el mío mamá ese es el mío ese es mi amor mamá cariño ese es el amor y que se le revolvieron los contactos mamá o papá a ver si este tiene el bicho no hubiera quitado su chip hubiera quitado su chip pues mamita quita su chip quita tu chip mejor hija para que no confundas pero tiene registrado no los tengo en el chip los tengo en el correo a los mismos le da pero ahí tenemos que hallar en que sea alguno hermanos alguno que usted no reconoce a ver si no en este chip estaban los contactos ajá también en el otro sí porque aquí son los míos me aparecen o en el teléfono no estas citas médicas también ah no pero mira prueben el otro chip entonces pausa y vamos a ver si logramos hacer a ver aquí los voy a tener a estos que no vergueros ellos quieren ser curiosos saca entonces el otro vale cari si omara vale cari si omara va a sacar este el larito si omara con el chip con el larito con el larito no hayan de sentarse ahí ahí si que tal si nos aplastamos una canaleta una canaleta una canaleta que siento que ya no vale ay si esta es la cunuleta yo estoy sudando helado no se yo tambien si estamos de chambre si ahí acérdense en la de arriba ahí ay me le volte que ya me le escaso y que cumplan mucho pero bien raro que este chamaco no haya llamado a ese nombre pero o sea aunque llame o sea estaba apagado pero ya parecieran las llamadas o bueno no se sabe si algo si todo tiene este es el otro mira su mamá métalo antes de que lo vayamos a confundir y le entregamos el teléfono bien trastornado y que dice que le hicimos algo viendo las fotos de quien del hombre no hombre la foto es el hombre cual era el 1 era el 2 el 2 va el que está dentro el último es el del 2 tiene que ser ay no pero mira rino y teléfono el número de datos del chip 2 no tiene chip mira ahí se ve rino y teléfono el dueño del teléfono allá es otro perrito para darle comida venga había en este no sé quiénes son Cristian Ibañez ah Cristian Ibañez llevamos ese Cristian Ibañez de Cristian este es el del de la San ajá con metodologías o quizás de aquí de Guaymán va a decir el nombre Conchita ah pues de aquí es porque tiene muchos contactos cercanos muchos dios son los buenos yo no y yo con mi chip es nuevo no sé ni cuál le preguntamos a Cristian que quién es Alexander que quién es él él lo tiene que tener agregado Cristian Cristian es Cristian va si Cristian no pues digo preguntarle preguntarle por la San por la San y que número se está llamando el número se está llamando el que yo no sé no me puedo mi número también como es nuevo pero en cuál lo metí es el 1 o el 2 el 2 el 2 el 2 le puso el 2 le puso tiene que llamar con el chip tigo pues sí no sé yo no sé de estos bolados entonces acá el tuyo mejor y ahí deja solo un chip es que siempre queda porque como no como se llama este como decía Cristian Ibañez ya no aparece como está vaya gente 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 pendiente ahí va pendiente no nos vamos de aquí hasta que zapamos de quién es el teléfono no 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 vengan vengan venga un amigo de esta de esta ya no me apareció la ce la ce ya busqué la ce nada Cristian Ibañez que ya lo tiene registrado no yo no tengo un número de él no yo no tengo un número de él chequen otro mejor que no sea ese que va otro nudo ay los mangos me están antojando y como se pudiera buscar Pero es tan feo. Yo que sé. Yo como ni en serio no he tenido así un teléfono con dos chips, no sé cómo. Sáquenle el otro. Y como siempre queda... Pero cuando a la hora de llamar solo va a llamar con... Con un chip. Pues sí, porque el otro no está. Si ella pasa sacando teléfonos. Dos teléfonos, de uno saca. Todos los días tiene un chip. Ella cambia cada semana el chip. Para llamarle al otro. Oiga Chepito. Seguro pleito Chepito. Ya sabe que tengo otro. Ya sabe que tengo otro. Ya está consciente. Hoy sí. Le hice mejor baile. Para mí yo tengo bailecito. Y ahora el punto artístico. Y ahora. Es que tampoco hay señal quizás. Bien. Ay. Bueno, no se sabe. Ah, Morales. Eso no lo tengo tampoco. ¿Avi qué? Avisón, sonate quizás. Muchos contactos. Muchos contactos conocidos. Cristian. Ajá, Cristian. Porque Cristian es el. Tal vez habrá otro Cristian con un mismo pedido. Ajá. No, pero en la zona. No, ya me molé a otro número. Que nos parezca. Chichichu. Busca ahí. Tal vez tiene mamá o papá. O hermano. O novia. O amor. Papi, mamá. Princesa 1, Princesa 2. No, mi amor. Amor Morales quizás estaría poniendo. No, no. No, hombre. Amor. Amor. Si le llamaron más de algún número, le pueden decir, mire, él está al lado. Aquí está, ya me llamamos a este. Cristian Ibañez. Porque es el único. Es conocido. ¿Tiene una tazaco también? Esa es la otra. No, dije. Aunque te hayas quedado. Prestémosle, prestémosle. Hay opciones de préstamos que apliquen. Bueno, yo pude. Vamos, está bien. Lo intentamos. Si nos vamos a juzgar. ¿Y por qué no agarran el número y le llaman de otro teléfono? Ajá, también. No, porque le dejé. Pero para saber cuál es el número, ¿cómo vamos a saber? Consultelo. Bien, aquí está, pues. A este, B7061. No, para el número del dueño. No, a Cristian le tendríamos que llamar de otro número. Por eso, y para preguntarle, mire, ese número. No, yo le voy a llamar. Ajá. Pero tiene que tener el número de ese. De ese teléfono. Que le digan, mire, usted conoce a un tal Alexander. Agrega el número, a ver si él sabe de quién es. Ah, sí, sí. Ahí hay WhatsApp. Pero ahí se puede ver mi número, no, Arterisco. Consultar el número de ese. Ajá, Asterisco. Ah, sí. Yo puedo agregar gente a WhatsApp. Pero, ¿cómo? Sin, sin, sin. El número del chip ese, dame, consultarlo. ¿Y cómo se pasa? Asterisco, ¿qué? Ah, para agregar. ¿En ti, ¿qué es? ¿Qué digo? ¿725? Yo, no sé. ¿725 creo que es? Es con numeral, Kari. Saldo, prepá. Bueno, vamos a despedirnos de este. Vamos a arrancar en el otro. Ustedes eran grandes noveleros ahí. Para consultar saldos. De alguna u otra forma vamos a salir de esta. Vaya, pues. Que no se pierdan ningún peso. Nos vamos a ver en el próximo, a ver si logramos. Nos vemos. A ver, sí, 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 sí. A ver, sí, sí, sí.